¡Eh! ¡Anda, cuesta arriba! Le va a meter el codo. Joder, sí, por encima, sí, pues ya la jodí a Alberto. Alberto ya la jodí. Mira, ¿con qué? Se pone en el medio. Joder, se pasa. ¡Más! ¡Echarle huevos! John, no metan las zapatillas de AliExpress que se deshacen, ¿eh? No, 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 no. ¡Eh, papaya! ¡Eh, papaya! la sarden? pues iba poniendo la sarden y me dijo que no pisa atrás, atrás no ponga sarden joder macho hay que andar parando aquí voy a dejar un poco de sitio es que no se puede no te lo creas, no ha roto ni a sudar todavía no, no, no ha roto a sudar todavía vamos John ¿para qué? opa oa a ver si he jodido la cámara nueva la tubuleta nueva cortando las putas raíces si está chula así, ¿verdad? yo en tu parte tengo árboles, ¿no? árbol va árbol va a ver si no aquí vamos a estar trincados no, pero no, no, sí, sí yo creo en ti ay, avídate ay, avídate ay, avídate ¿qué pasas aví? en la zona de ¿qué pasas aví? en la zona de ¡Vamos! Me salta, que tiene un libro, creo, ¿qué dices? Alguno está cogiendo leña, no tengo más que partir maderos. ¡Geneco, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Llalo, ay! ¡Lloro! ¡Vamos! ¡Lloro! Oh, venga a ver. Ya. Ostice, eh. Hu, ha, hu, ha. Al caute, 8 de la mañana. Hu, ha, hu, ha, hu, ha. Dale. Derecha. ¡No! Hay dos avituallamientos, uno a la entrada y otro a la salida, cuando llegamos, eh. Hay dos avituallamientos, uno a la llegada y otro a la salida. No. Están en la llegada y en la salida, Iker. Hay dos. No sé. Las tractor wheels. Hombre. Tienes. Mardenas estuvo muy guapa. ¡Saca foto! ¡Sácame foto! ¡Ay, ay, ay! ¡Barro! Me cago en Dios, yo sin cambiar. Ya me estoy... Ya he hecho los gin tonis. Ya me estoy... Ya he hecho los gin tonis. Me acuerdo. Pensaba que era ruano, tú. Estoy todo ciclado. ¡Barrizongo! 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 ¡Mira Sabi cómo va tú! ¡Plintando ahí a tope! Gracias por ver el video 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 Y que esta es la última apuesta